Están deseando, dando los trastos ya de Perreina para que dirija el soldado. Es un crack, ¿eh? Buenas noches, Madrid. Buenas noches, España. Os queremos la hostia. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Vamos! Bueno, antes de nada, quería dar las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que están en sus casas y a todos los que nos han apoyado durante todo el mundial. Vuestra fuerza nos ha llegado y aquí tenéis la copita. Otra vención especial, antes de los jugadores. Estos señores que están aquí nos facilitan muchísimo el trabajo. El mérito de esta copa es tan suyo como nuestro. Un aplauso para ellos. Y con el 1, el 20 de mayo de 1981, nace un salto en Bóstoles. Van a un penalti a Paraguay en cuartos de final. Bloca todo lo que hay por arriba en semifinales contra Alemania. Le saca un pie a Robert en el final. Le saca una mano a Robert en el final. Y con el 2, el amigo de los famosos. Se mata por un pie. Le encanta a Robert Perry y le canta la boca. Raúl. Con el 3, el amigo de la falándula. El dandy de España. El central del mundo. Llerán. 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 El 4, el pato de España. 55. 55 partidos sin partido. No lo hace nadie. El padre, Carlos. Llerán. Con el 5. La cabeza de España. Nos metió en la final con su cabeza y su pelo de tarzante de África. El hombre que come tibias. Carlos. Llerán. Con el 6. Sweet. Sweet iniesta. El hombre. El hombre. Vamos a ver. El hombre que escribió el guión de la final. El hombre que todo a España ama. Andrés. Llerán. El 7. El gol de España. El gol de España tiene un nombre. El guaje. David. Llerán. El 8. La batuta. La batuta. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahora robo, ahora doy. Xavi. El 9. Todo empezó hace dos años y 13 días. Y 13 días. Marcando el gol de Alemania. Nos hizo soñar. Nos hizo creer. Y por eso hemos ganado esta copa. Fernando. Con el 10. Que no quiere que le diga empanado, pero... Vamos a ver. Todo esto es eso. Ven aquí. Ven aquí. Con el 10. Tiene un corazón. Con el 10. El futuro del Barça. El futuro de España. Seis. Con el 11. Con el 11. El dueño de la banda izquierda. El incombustible. El fenómeno. El feo de cojones. Juan. Con el 11. La bandera del hospital. El genio. El carácter. Ven aquí. Ven, ven, ven. Ven. Ven, ven, ven. 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 Decían. Decían que nos llevamos mal. ¡Toma! ¡Toma! Nos llevamos mal los cojones. ¡Vistos! Con el 13. El tobillo mágico. El amigo del amago. Juanín mata. El 14. El pulmón. El pulmón. Mira. Heridas de guerra. Por su país. Por España. ¡Chavis! Con el 15. El indio de camas. El pulmón de la banda derecha. Sube. Como dice el míster. Es un poco nervioso a la hora de centrar. Pero lo hace muy bien. El indio de camas. Sergio. Sergio. Un momento. Para mí. El hombre del mundial. El quitanieves de Bahía. El pulpo de Bahía. Los tentáculos de España. El hombre que roba, da, quita, juega y hace jugar. ¡Sergio! Qué dolor de cabeza. El trufa. El trufa se va a presentar solo. Le llamamos el espartano. ¿Por qué? ¡Espartanos! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Aúl! 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 ¡Alberó! 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 Con el 18. Va al baño y va en el frío. Va a comer y va en el frío. Va a su cama y en la cama corre. El auténtico y inigualable Pedrito. ¡Oh! Bueno, el 19. El camión de La Roja. El hombre que tiró de nosotros contra Portugal. Los centrales de Portugal parecían Bolos. Se los cargó a los tres, a los cuatro, a los cinco El camión de la roja ¡Fernando! Con el 20 Desde los altos hornos de Bilbao El hombre que roba más balones del planeta La fuerza, la garra, el músculo, la entrega de España ¡Javi! Con el 21 Desde Canarias Con su zambita, con su guasa, con su arte Por aquí, por allí El amago, ahora sí, ahora no Te la meto, cógelo El poni, mide 1'40 ¡David! Con el 22 Aquí tenemos un problema Se ha escapado de un manicomio Le vais a ver la cara Y se ha escapado corriendo y no lo van a coger porque corre mucho El panjarillo loco El nervio de la selección ¡Jesús! Y con el 23 Con un dolor de cabeza que no puedo ya conmigo Este humilde speaker ¡Que está con vosotros de corazón! ¡Voy! ¡Ohhhh! ¡Qué manera de presentar a los 23 compañeros de forma simpática, cariñosa! A ver, voy a hacer una escaleta, Mister Madre Y luego, ¿cómo han ido todos a por él, eh? Que digo que este se ha ganado la vida de Sommar, si quisiera, eh. Mira, mira, mira Álvaro. Pero es que hace equipo, eh. Lo hace, siente lo que dice, ¿verdad? Lo que dice lo siento, o sea, no es por decir, bueno, con cariño lo hace. No voy a cumplir con todo, sino que lo siente, quiera la gente. Terminan los entrenamientos y es el último que se queda, que le tiren penaltis y a tirarlos él. El último se va a decir. El otro día, en Poch, uno de los días, se habían ido todos. Mira, 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 mira. Y se quedó Pepe con 20 balones, a ver si le pegaba al larguero. Y como no puede ser de otra manera, vamos a ver qué pasa. Eso es verdad. Antes de nada, las gracias al Cuerpo Nacional de Policía. Les hemos hecho correr, les hemos hecho sudar, les hemos hecho proteger. Un aplauso para ellos, por favor. A los municipales, a los bomberos y a los periodistas, que también te lo joden. Y como no puede ser de otra manera, la bondad en persona, el hombre correcto, no hay palabras vacías. El míster que nos ha traído hasta aquí y que nos ha hecho ganar la de oro, la amarilla, la que todos soñamos. ¡Don Vicente! Gracias a todos. ¡Grande! ¡Grande, Pepe Reina!